Busca Piacenti, traba desde el piso, gana el Conejo, llévesela, se mete en el área, arco de eso Piacenti, fuera va adentro, fuera del área dijo el árbitro. Vendrá el centro de Loncón, desde la izquierda, ahí viene el envío de Loncón, buscó a Arco. Un abrazo, lo hizo Loncón, buscó a Arco dije, la colgó en el segundo árbitro, y Loncón, que metió dos goles una vez en esta cancha, y fue con chubia, que cumplió a favor, él es la CAI que de viento sabe.